Historia y diversión en un solo país, antiguas ciudades, innumerables islas, gastronomía y animación de primer orden en el soleado mediterráneo. Situado en el sureste de Europa es conocido por ser un país poseedor de gran historia. No por nada la Grecia antigua es considerada como la gran fundadora de la cultura occidental. Yo soy Miriam Aguirre y el día de hoy en Los Viajeros Bipolares te compartimos 34 datos impresionantes de Grecia. ¿Estás cansado de que tus ventas estén por los suelos y de no poder ganar lo que tú deseas? Entonces te quiero dar un consejo de oro. Te urge conocer a mis amigos de Neocionats. Ellos son expertos en la creación de videos publicitarios quienes han ayudado a muchas empresas exitosas. Hoy nuestros amigos de Neocionats tienen una súper promoción para las primeras 20 personas que contraten su paquete emprendedor. El cual incluye un spot profesional, publicidad con influencers y adaptación a distintas redes sociales. Hoy te quiero regalar 5 mil pesos de descuento para que en lugar de pagar 15 mil, solo pagues 10 mil pesos. Aprovecha esta gran oportunidad y cambia la historia de tu empresa. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. 34. Los dioses de Grecia vivían según su mitología en el Monte Olimpo, que es la mayor altura de Grecia. 33. A los 12 dioses de Grecia principalmente se les conocía como los 12 olímpicos. Zeus era el más importante. 32. Durante las celebraciones de Año Nuevo, los griegos comen un pastel especial llamado Basilopita. Mientras se prepara, se añade una moneda a la masa. La persona que la encuentra en su porción de pastel tendrá mucha suerte durante el año que empieza. ¿Te suena alguna tradición mexicana? 31. Los griegos saludan con la palma cerrada, nunca abierta, ya que se considera un insulto enseñar la palma de la mano con los dedos extendidos. 30. La mayor isla de Grecia es Creta. 29. El ir a votar no es algo optativo. Los ciudadanos mayores de 18 años están obligados por ley a emitir su voto. 28. Tiene más de 2.000 islas. Sin embargo, sólo 170 de ellas están habitadas. 27. El arte de Grecia es tan importante porque representó una revolución. Cambiaron las posturas rígidas y las caras inexpresivas por movimiento y emociones. 26. Cerca del 80% del suelo griego es montañoso. La ley dice que Dios creó el mundo tamizando la tierra en un gran tamiz y cuando acabó, arrojó a su espalda las piedras que quedaron en este y así se formó Grecia. 25. El dicho tomar al toro por los cuernos viene de la cultura griega y hace referencia al mito de Hércules cuando salva Creta de un toro, cogiéndolo por los cuernos. ¿Sabías esto? 24. Si viajas a este país, verás que una de las curiosidades es que las jambas de puertas y ventanas, las cúpulas de las iglesias, etc. están pintadas de un azul parecido al turquesa. El uso de ese color se debe a que en la antigua creencia este tono mantiene alejado al mal. 23. Es un país muy soleado, hasta el punto que tienen de media más de 250 días de sol al año. 24. La bandera griega tiene nueve rayas horizontales, azules y blancas. El azul representa al mar y el cielo griego y el blanco representa la pureza de la lucha por la libertad. Las nueve rayas son las nueve sílabas de Lefteria y Thanatos, el lema griego que significa libertad o muerte. Además, en el lado izquierdo hay una cruz ortodoxa griega. 21. Atenas en concreto es la cuna de la civilización griega, ya que es donde nació la democracia, la filosofía, la política, la literatura occidental, la tragedia y la comedia. Los principales principios matemáticos, los Juegos Olímpicos y la historiografía, entre muchas otras cosas. 20. La comida griega es uno de los pilares de la llamada dieta mediterránea. Incluye vegetales como berenjenas, tomates, cebollas, judías, pimientos, etc. Todo bien regado con aceitito de oliva. La carne más utilizada es la de cordero. 19. El aceite de oliva es imprescindible en esta gastronomía. Grecia es el tercer productor mundial de aceitunas y en sus campos puedes encontrar olivos que datan del siglo XIII y aún producen aceitunas. 18. Es uno de los países con una de las proporciones de divorcios más bajas de la Unión Europea. 17. La mayoría de quesos griegos que se utilizan en la comida griega están hechos con leche de cabra. El feta es el más popular y se considera el queso nacional de Grecia. ¿Qué tal? 16. La Grecia antigua y la Grecia moderna eran diferentes. La antigua se componía de cerca de 1.500 ciudades-estado, con sus leyes y ejército que a menudo entraban en conflicto. 18. Atenas era la ciudad-estado más grande. 15. El animal nacional es el delfín, aunque también tienen uno de origen mitológico que es el fénix. 14. Según el censo australiano, Melbourne tiene más de 150.000 habitantes de ascendencia griega. Por lo tanto, es la ciudad fuera de Grecia con más habitantes de esta nacionalidad. Una de las curiosidades más sorprendentes, porque tantos griegos se marcharon a la otra punta del mundo. El motivo fue la fiebre de oro australiana, que atrajo a miles de ciudadanos alrededor del mundo. 13. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpa. 12. En cada Olimpiada, los griegos sacrificaban a Zeus 100 toros. 11. Atenas es una de las ciudades más antiguas de Europa. Lleva habitada 7.000 años seguidos. 10. Tradicionalmente, se le da más importancia al Día del Santo, a partir del cual reciben el nombre, que el día de tu cumpleaños. 9. Los esclavos suponían un gran porcentaje de la población en la antigua Grecia, tanto que suponían entre el 40% y el 80% de los habitantes. 8. El griego se habla desde hace más de tres milenios, por eso es considerada una de las lenguas más antiguas que perduran en Europa. 7. La primera escena con un desnudo del cine europeo apareció en una película griega, Daphnis y Chloe, que corría el año 1931. 6. El deporte nacional es el de fútbol. 7. El turismo supera su población, ya que recibe a más de 30 millones de turistas, mientras que el país cuenta con tan solo 11 millones de habitantes, razón por la cual el turismo representa más de un cuarto del Producto Interno Bruto de Grecia. 4. Según los hallazgos arqueológicos, el griego es la lengua actual más antigua. Se lleva usando desde hace unos 5 mil años y ha sido muy influyente para otros idiomas modernos, como el español o el inglés. Muchísimas palabras tienen raíces griegas. 2. Una de las curiosidades de Grecia más raras es que los griegos escupen para alejar el mal. Lo hacen al escuchar malas noticias para protegerse y también como bendición cuando sucede algo positivo, como el nacimiento de un bebé. En realidad no llegan a escupir, sino que solo hacen el gesto y el sonido. 1. El ejército griego tiene un cuerpo de élite encargado de velar por la seguridad de la tumba del soldado desconocido, justo en frente del parlamento. Los epsones hacen turnos para custodiar el monumento y deben estar inmóviles durante toda una hora. Van vestidos con el uniforme tradicional que incluye unos zapatos enormes. Cada hora dos nuevos compañeros toman el relevo con una ceremonia que incluye unos movimientos coordinados bastante curiosos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así no olvides darle like, compartirlo, suscribirte pero sobre todo dejarme tus comentarios. Yo soy Miriam Aguirre y esto ha sido todo por hoy en Los Lejeros Bipolares. ¡Suscríbete al canal!